Música El equipo de la universidad se forma junto con Chango Testori llamando a chicas, visitando los colegios de los cuales vinieron cuatro por primera vez El día martes cayó 6 de junio y ahí es donde dijimos con Chango vamos a titularizar este día como inicio en el hockey sobre césped de la U Y fuimos el primer equipo de la universidad que en ese momento era Universidad Nacional de Cuyo En realidad había pocos deportes para mujeres y el hockey sobre césped ahí empezó a surgir porque en San Juan había solo dos equipos este que formamos de la Universidad Nacional de San Juan y el de Las Palomas que se desintegró y formaron parte de nuestro equipo Yo iba a la escuela de comercio era la más chica del grupo porque yo tenía 14 años cuando entré porque yo me inicio jugando a los 12 en Las Palomitas algunos nos miraban como bichos raros El hockey comenzó un día con una persona que vino de Buenos Aires llamado Roberto Romero Él vino a la universidad y en la misma universidad se convocó a todos los colegios de la universidad Pulpo Mercado, Mario Testori, Tito Díaz, Beleta Así comienza este cuento tan hermoso del deporte y nosotros fuimos las fundadoras en realidad las iniciadoras y a mí es una gratificación hermosa Es algo que lo hemos parido y yo actualmente lo sigo viviendo sigo formando jugadora sigo jugando aunque ustedes no lo crean con mis 71 años que tengo acá encima éramos Las Palomitas después de Las Palomitas pasé a la universidad y acá sigo a la universidad Un grupo tan magnífico de compañeras porque realmente fue un deporte que se hizo pero donde había mucha unión en el grupo De verdad que el hockey fue mi pasión es mi pasión hasta ahora Estábamos en el central universitario y vino Chango y Pulpo visitaron el colegio iban invitando a quienes queríamos jugar hockey Yo entré al equipo de la universidad cuando estaban por hacer un viaje a las olimpiadas y necesitaban jugadores y arqueras me pusieron a mí la hacha brava a veces Cuando empecé hockey es algo que no se puede dejar Es como una pasión que te lleva y te lleva y sigue y sigue y sigo y mis hijos juegan y entrenan y sigo entrenando y jugando O sea, no acabó la historia todavía para mí Teníamos polleras bordó con blanco y después del 73 que se creó la Universidad Nacional de San Juan pasamos a ser de color celeste que era el color que se le otorgó entre las tres universidades a la Universidad Nacional de San Juan De pronto nos vieron nosotros con el parito que íbamos, veníamos en el colegio después ya se formó Banco Hispano Banco San Juan y así y es lo que ahora es hockey acá en San Juan Y muchas chicas dejando ya de competir en Paloma vienen al agua Esas mismas chicas empiezan a traer más para nosotros para formar el Club Universitario San Juan que no era fácil Nosotros teníamos que viajar los días martes a Mendoza a buscar Steve, a buscar Bocha o lo que nos diera la Universidad Nacional de Cuyo en aquel entonces y ahí empieza la U a trabajar Las chicas empiezan a poner todo el sacrificio el hombro, los viajes los viajes a veces no eran muy muy, muy este como ellos dicen, viste había que hacer hay una foto que ustedes la van a ver después en el video donde las chicas están empujando el ómnibus es algo insólito pero es real es verídico llegábamos 10 minutos tarde pero no era porque se nos antojaba tomar un café en el camino es por el viaje el horario salíamos a las 5 de la mañana a veces de acá y llegábamos 10 minutos tarde y nos querían quitar los puntos cuando fuimos a Salta fue un viaje maravilloso porque eran las Olimpiadas Universitarias en Salta entonces el viaje imagínate San Juan a Salta en el 11, en el 37, 11 claro en el 11, 14 que era un ómnibusito así que andaba a 50, creo a 60 era el máximo y ahí toda la historia claro, toda la historia desde acá el viaje desde acá hasta Salta fue lo bonito porque era compartir y compartir y te peinate, que ponete yo creo que hasta nos peinaban nos pintábamos para ir a jugar nos agrupaban y siempre nos mantenían y yo estudié un año en la universidad y en la cueva era como que se formaba hasta el equipo un poco más allá dentro de la cueva y de ahí salíamos ya armaditas acá en el Palomar se hacían lindas fiestas siempre entonces nosotros nos veníamos a la fiesta de vestido largo pero con el bolso de hockey y el stick y teníamos que salir muy temprano para Mendoza a las 6 de la mañana por ahí teníamos que estar acá entonces bueno hacíamos ese tipo de cosas y dice bueno a las 11, 12 tenemos que volvernos dijimos nosotros no nos quedamos y nos vinimos a las 6 de la mañana caminando 10 kilómetros llegamos al hotel nos cambiamos nos fuimos a jugar y recuerdo que ese día perdimos 11 a 0 con Buenos Aires no solamente hemos tenido partidos donde hemos perdido también hemos ganado muchos campeonatos éramos muy muy buenas jugadoras había momentos en que teníamos que coser con bolsas de cebolla las telas de los arcos porque no teníamos o sea la universidad no es la universidad de hoy en día la que estuvimos nosotros transitando no estaban muchas canchas no estaba el Ambrosini no estaban todos esos todo era un descampado también dar gracias a Cacho Bastía que era el preparador físico que tenía la chica dedicó mucho de su tiempo para tener un estado físico óptimo y lo lograron lo lograban nosotros no nos achicamos a ningún equipo del país que me decían que cómo yo podía enseñar con un brazo y le dije que era muy fácil el hockey se toma con la mano izquierda el stick realmente fue una época muy que la recuerdo con mucho cariño nos cuidaban muchísimo nos aconsejaban muy bien entonces con Cacho siempre fuimos de esa idea mantenerla, cuidarla traer más y así empezaron a llegar muy muchas jugadoras yo le debo todo lo que soy en el hockey a la chica yo agradezco a la universidad agradezco a mis compañeras por el cariño brindado chacaracatoca chiquiriquita por la U y pip ra, ra, ra así que ustedes ya saben cuando yo me muera les pido que me cremen me tienen a estar en la canchita de la U por ahí chicas ya saben las defenderé hoy mañana y cuando sea yo desde que ingresé en la U siempre lo digo dejé de tener un corazón tengo un pato en el pecho no tengo corazón chacaracatoca 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 Gracias por ver el video.